Mi nombre es Carlos Ortiz y soy director creativo de Panther. Uno de los aspectos más interesantes de Codiscos es que se ha sabido transformar y dentro de esas transformaciones está convertir el departamento de diseño en una exitosa agencia digital que básicamente hoy trabaja alrededor del diseño gráfico, la animación 2D, el desarrollo web y las aplicaciones para dispositivos móviles. Mi nombre es Ángela Ortiz y soy Sales Manager en Panther. En Panther hemos recibido diferentes premios. Uno de ellos, y muy importante, ha sido el premio Grammy Latino en el 2007 al Mejor Empaque. Algunos de nuestros principales clientes son Banco de Vivienda, Inexmoda, Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín. ¡Gracias!